El dinamismo económico que se deriva de la temporada de fin de año ayudaría a mejorar los ingresos de MIPIMES turísticas, asegura el dirigente César Hidalgo. Todo el mundo está claro de que la industria turística es la más afectada. No hemos tenido realmente lo que nosotros quisiéramos, un tráfico constante a Nicaragua del turismo internacional. Nosotros nos hemos estado manteniendo básicamente con el turismo local, que es el que nos ha apoyado. Hay siempre ese espíritu del nicaragüense de salir a divertirse los fines de semana y de una manera u otra hemos subsistido. Las esperanzas y las perspectivas que tenemos nosotros para este año, ya estamos en noviembre, estamos entrando a la temporada alta, es que con los desembolsos de los aguinaldos, las vacaciones e incentivos que ganan los trabajadores puedan inyectarnos un poco en esta temporada alta en el turismo nacional. Pero bueno, nuestras esperanzas siempre están fortalecidas porque tenemos el espíritu de lucha, el espíritu de conservar estas empresas que nos permiten de una manera u otra tener la imagen de nuestros locales limpios, nuestra área de trabajo limpia, conservando los mecanismos de la OEPS, protegiendo a nuestros empleados de la pandemia. El empresario explica que el 2021 ha sido un año de mucha dificultad para los negocios formales derivados de la crisis sanitaria. Trabajar, hermano, trabajar, no bajar la guardia, buscar siempre los ahorros, cómo ahorrar energía, cómo ahorrar agua, cómo ahorrar combustible, buscar los productos en los mercados más económicos y de buena calidad, afectando un poco el número de empleados, que hemos reducido el número de empleados, pero esperamos volver a engancharlos en esta temporada alta. Y siempre, como este, voy buscando la economía y tratando de dar buenos precios a nuestros clientes, con promociones, con rebajas especiales, para subsistir, elegantemente subsistir bien. ¿El tema de la vacunación les ha ayudado y esperan que esto también dinamice en este último mes del año? Mira, la vacunación para mí ha sido un éxito. Yo, en lo personal, ya tengo la tercera vacuna, en mi personal también. La vacuna ha habido, claro, sus altos y bajos, pero quien puede darte realmente esa información es el Ministerio de Salud. Nosotros podemos hablar de nosotros, pues que sí, nos hemos cuidado, cuidamos a nuestros empleados, nos hemos vacunado y gracias a Dios, pues estamos luchando para que no nos visite el coronavirus. Marcos Medina, Noticias 12.